7 de diciembre ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el 7 de diciembre? No va a pasar nada Empieza a aplicarse la ley de medios Yo ya le había comentado durante la semana qué es lo que yo pienso de la ley de medios su aplicación, su entorno Estoy contento porque una producción local 7 vuelos se va a estar publicando en la televisión misionera a partir de la semana que viene en Canal 12, van a estar pasando 7 vuelos atenti porque me pone contento porque son producciones locales a las que todos podemos acceder y todos podemos participar Ahora bien volvemos a lo mismo ¿Cuándo nos vamos a merecer un escenario nacional? Y es ahí donde por ahí a veces debatimos y cuestionamos y nos preguntamos hasta cuándo vamos a estar peleando tan fuerte por estas discusiones de poder Habíamos abierto una semana con varios temas relacionados con la discusión de género la discusión de haber derechos de igualdad la trata que también está en el escenario nacional y en el escenario provincial cada uno trabajando lo suyo para erradicarla habíamos arrancado así la la semana yo le había contado a ustedes lo que había pasado durante el fin de semana pasado con un grupo de mujeres algunos dicen 200 otros dicen 300 otros dicen 500 en relación a las pintadas que se hicieron en el centro de la ciudad de posadas que fue en definitiva el árbol que tapó el bosque el bosque mostraba un montón de conclusiones relacionadas con el género las mujeres discutiendo su propio espacio en determinados modelos hoy hay un modelo que está planteado a través de una mujer que conduce nuestro país y de ahí para abajo hay un montón de discusiones no solamente en el estado sino también en el sector privado las mujeres ganándose su espacio los hombres también tratando de equiparar esa situación histórica que por ahí se venía dando cediendo espacios mujeres ganando espacio por capacidad propia eso se da y mucho por eso por ahí muchas veces uno dice por qué la ley del cupo femenino pero en definitiva la ley del cupo femenino terminó abriendo un poco las puertas para que muchas mujeres demostraran que son capaces quizás en algunos casos más que los hombres muy activas ordenadas en la generación de buena legislación o en el poder tienen otro tipo de sensibilidad todos esos escenarios se van dando despacito despacito sin imponer absolutamente nada sobre el otro género y viceversa por eso por ahí llama la atención esos ruidos que se dan en las provincias tan tranquilas como las nuestras que por suerte no llegó no llegó mayores y cerramos una semana una cosa bastante rara mire le digo me llamaba poderosamente la atención que habíamos cerrado la semana con un debate acerca de una frase dicha por un diputado provincial donde calificaba a la homosexualidad como una enfermedad dicho por un diputado quizás suena fuerte pero también está dicho por una persona que es pastor y vos sabes que discutíamos con la gente discutir en el buen sentido es debatir un poco porque también es cierto que en este caso los evangélicos por eso me llamaba la atención al principio de la semana que cuando muchos veían que los atacados eran los católicos muchos hacían silencio miraban para otro lado si el martes no había una conferencia de prensa del obispo de la diócesis de Posadas pidiendo que el INADI se exprese ante el odio hacia el catolicismo expresado en esas marchas en el centro de la ciudad de Posadas se tardó en reaccionar no sé si me me entiende sin embargo cuando se escuchó la palabra de un diputado en este caso hoy por hoy es opositor pastor rápidamente actuó al INADI o sea actuó y llamó a la calma ante lo que es considerado alguna palabra discriminadora yo siempre pienso que hay mucha gente que coincide con el pastor Chigles con el diputado Chigles mucha gente que coincide ideológicamente y bíblicamente con lo de la enfermedad ahora dicho en qué contexto en todo caso por ahí la discusión si pasaba por la desviación como lo plantea en forma bíblica la cuestión sería otro el tono o si lo hubiese hecho otro personaje y no un diputado no estamos también siendo discriminadores en ese concepto si los religiosos todo el mundo no solamente los católicos sino los evangélicos los ortodoxos católicos o los evangélicos defienden la vida el tema es que algunos son más fundamentalistas que otros el fundamentalismo está mal y de todos modos yo pienso que no está mal lo que dijo Chigles quizás el contexto está mal o por ahí también eligió no ser hipócrita si estamos en una libertad de debate nadie tendría que enojarse por estas cuestiones ni la iglesia enojarse con aquellos que promueven el aborto en determinadas circunstancias con el lema mi cuerpo es mío como por ahí surgió durante el principio de la semana con las pintadas y tampoco enojarse con gente que piensa de esta forma esa es la libertad aprovechando el tema de los medios ese es el debate no debemos caer en el extremo absoluto de las cosas yo prefiero seleccionar las palabras del padre Balanda del rito bizantino de esta semana que también sufrió agresiones con pintadas frente a su parroquia y lo que él promueve es una cosa mucho más más amplia como lo hacen muchos evidentemente lo hacen muchos por ahí en silencio pero porque no tienen la posibilidad de tener medios como nosotros o como Chirs o como el Inadi o como el Obispo Martínez lo que se promueve es un arcoiris de pensamiento respetando el pensamiento del otro y no la imposición del pensamiento yo pienso que está bien que si yo estoy a favor de la vida decirlo explicar mis argumentos de por qué estoy a favor de la vida en distintas circunstancias pero también escuchar al otro que depende de las circunstancias tiene un criterio armado en relación a determinados temas ese es el arcoiris el arcoiris es lindo porque tiene muchos colores ahora si yo quiero imponer mi criterio sobre el otro y cuando se me acaban los fundamentos empieza la soberbia empieza la imposición empieza el mal mensaje y empiezan las rispideces y empiezan las guerras fíjese que lugares en el mundo hasta por la religión se matan y ese es el equilibrio que tenemos que encontrar como ciudadanos en este contexto en un contexto plural en un contexto donde todos tenemos una ascendencia alguna familia que nos enseñó como poder ir cultivando nuestro caminar cotidiano por eso celebro que haya gente en nuestra tierra que dice fuertemente yo soy uno de los que dice fuertemente sí a la vida y no debo tener en este contexto de medios y de pluralidad de decir yo estoy a favor de la vida en la mayoría de las circunstancias pero también estoy a favor de escuchar algunas circunstancias que pueden darse en el contexto pero que esa circunstancia no signifique una gran ventanita para la gran hipogesía que hoy ya existe en el escenario actual pero no porque piensa así debo imponerle a aquel que piensa que en todas las circunstancias el aborto es la salida o en otras cuestiones vinculadas a la homosexualidad al matrimonio igualitario aunque la Biblia por ahí sea bien clarita que es lo que quiere y podemos citar varias partes de la Biblia para decir que es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer y para qué somos llamados en este mundo por eso muchos consideran que es una desviación y ahí sale el criterio detrás de todo este eje de pensamiento como lo promueve uno de los pastores evangélicos como Chirs y además diputado de una enfermedad y mucha gente lo va a calificar de discriminador pero también es cierto que mucha gente no se anima a decirlo no se anima a decirlo porque tiene miedo a la crítica pienso que no hay que tener miedo a la crítica si uno está convencido de lo que realmente pueda argumentar ahora sí en el escenario actual tenemos que convivir todos sin agresiones y esa es la propuesta que por ahí hacemos nosotros en seis páginas pensar reflexionar y estos temas que suceden así tan fuertes durante la semana nos tiene que servir para que durante el fin de semana nos miremos un poquito al espejo y pensemos realmente sacándonos la careta qué pensamos nosotros de estos temas tan profundos que estamos debatiendo en nuestra querida Argentina en nuestra querida Argentina ¡Gracias!